... Seguimos en Los Olvidados y estamos con un invitado, un amigo de la casa, con Sergio Bucharas. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿cómo estás, Crítenc? Presidente del Club Regatas, ¿no? También. ¿Cómo van las cosas en el club? Bien, no, el club ya llevamos casi tres años de gestión. Realmente agarramos el club en una situación, allá por el 2010, en una situación bastante delicada, con 1.200 socios. Hoy estamos casi en los 3.000 socios. Y ampliamos muchísimo la cantidad de actividades recreativas, deportivas. En estos momentos está Julia Sebastián en el Mundial de Barcelona. Y en otros deportes, como el water, el waterpolo, el hockey subacuático, van al Mundial también de Hungría. Cinco jugadores de regata. El remo recuperando así, así que estamos bien. Sergio, y la importancia que tienen los clubes, ¿no? En la sociedad de hoy, y con la cuestión de los jóvenes que necesitan sus actividades que desarrollar, cuando durante mucho tiempo se vinieron un poco abajo, el caso de regatas, como otros clubes de la ciudad importante, de la ciudad de Santa Fe, y hoy los estamos recuperando, ¿no? Es un lugar clave, digamos, para las ciudades. Sí, no es fácil levantar los clubes. La juventud hay que motivarla mucho y darle muchas ofertas, digamos, de actividades deportivas, recreativas. Y el club en ese sentido, bueno, ha acompañado también junto a otros clubes. Me acuerdo del inicio de la gestión conformamos el foro de clubes en crisis, como para poner en agenda el rol que tienen los clubes en la contención y en la inclusión. Como decíamos siempre, ese eslabón de inclusión después de la familia, la escuela, después de la escuela, muchas veces los clubes hacen ese rol en la sociedad, ¿no? Que los chicos sigan haciendo deportes desde la escuela hacia los clubes y, bueno, y alentarlos a que entren en los deportes que le van a dar satisfacciones a ellos y a la familia y es un espacio de contención realmente. Sí, sí, una vida sana. Una vida sana. De mucha camaradería, integración, compañerismo, ¿no? Sobre todo, obviamente, los deportes de equipo, ¿no? Que nos acompañan toda la vida. Y ahora sos una persona que te gustan mucho los desafíos. Bastante. Porque en el 2010 representó, haces cargo de la presidencia de la Cruz Regata, un desafío importante que venís cumpliendo muy bien. Y además ahora tenés un desafío quizás aún mayor, porque sos candidato a intendente de una de las localidades más antiguas de la provincia de Santa Fe, pero a su vez una de las ciudades más jóvenes o la ciudad más joven, ¿no? Como es Rincón. ¿Cómo llevas adelante esta campaña? Bueno, Rincón, llevo 22 años viviendo en Rincón. Tuve periodos que no estuve en el país por trabajo, por cuestiones laborales, trabajando para la cooperación de Italia, del gobierno italiano, para Naciones Unidas en varios países, en diferentes países. Y bueno, cuando regresamos en el año 91 con mi familia decidimos que Rincón era el lugar, el barrio había sido antes Siete Jefes, La Costanera, la cercanía con el club, y elegimos Rincón porque veíamos un pueblito muy parecido a muchos pueblos de Latinoamérica en los países donde habíamos vivido, ¿no? Con toda esa impronta de la historia, de la cuestión de la arquitectura colonial, de la música, del arte, ver en las calles de Rincón en aquella época, en los años 90, todavía un Puccinelli pintando un cuadro en una de las calles de arena, ¿no? Entonces había toda una impronta y todavía obviamente lo tiene, pero bueno, ha cambiado mucho. ¿Y qué ideas tenés para darle otra impronta, más allá de respetar esa tradición cultural que tiene San José de Rincón? ¿Cuál es tu idea para poder llevar adelante un nuevo Rincón? Digamos, ¿qué cosas le aportaría? Mirá, fundar una ciudad, como es nuestro eslogan de campaña, comporta una responsabilidad mayor, ¿no? Es decir, una ciudad que va a tener su consejo deliberante, un ejecutivo ampliado y ver que Rincón hace parte de un área metropolitana que no puede quedar aislado. Muchos años Rincón estuvo como en una isla de no encuentro, de no integración al área metropolitana, a 6 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, con una capital de provincia, con una densidad de conocimiento a través de sus universidades, todas las alternativas laborales de muchos rinconeros que trabajan en la ciudad de Santa Fe. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo eso, es decir, Rincón integrado al área metropolitana, Rincón con los servicios básicos que hoy no llegan y es fundamental porque lo tenemos en cercanía, el tema del gas en red, el transporte integrado con el transporte del área metropolitana, el ordenamiento territorial, porque estamos en un área altísimamente vulnerable desde el punto de vista hídrico, lo estamos viendo ahora, la provincia, bueno, yo soy funcionario de la provincia en el Ministerio de Gobierno y vemos la cantidad de inversiones que ha hecho la provincia en todo el área de anillos de defensa, los bombeos, en escuelas, en salud, en seguridad, por lo tanto tenemos que trabajar en sintonía con la provincia. Esta es la idea, la provincia tiene un plan estratégico desde el año 2007 discutido a lo largo y ancho de toda la provincia, en los cinco nodos, con más de 240 y pico de proyectos en ejecución de todos los sectores y a Rincón le ha llegado muy poco, le ha llegado muy poco porque no ha habido una sintonía entre diálogos, entre gobierno local actual y anteriores y la provincia a través de sus diferentes ministerios y secretarías. Seguramente será un desafío para el Frente Progresista hacerse cargo de la gestión de todos estos territorios y ponerlo en sintonía con la provincia, como bien decías. Totalmente, en sintonía con la ciudad de Santa Fe, que hasta el 2015 la vamos a gobernar, la vamos a seguir gobernando y bien, como se está haciendo, y Rincón creo que esta oportunidad no la puede perder. Son dos años después de asumir a partir de diciembre y en esos dos años va a ser un trabajo muy fino de integrar los programas y proyectos que hoy la provincia tiene disponible en el sector, pensemos nomás en el turismo, es decir, Rincón es el primer eslabón de la Ruta 1 y los autos y los turistas pasan de largo y se detienen en Arroyo Leyes, Santa Rosa de Calchín, que allá está Elbecia y Rincón tiene que encontrar su lugar en esa recepción de tanto turismo. Está el turismo de fin de semana, de las familias que tienen sus quintas, etc., pero faltan muchísimos servicios de gastronómicos, culturales, etc., para quedar bien y para que sea un lugar receptivo de un turismo sustentable, sobre todo. ¿Cómo fue tu experiencia en los convenios internacionales que has trabajado respecto de la zona? Mira, en la zona nosotros empezamos, yo apenas regresamos de... Primero estuve en Nicaragua tres años, trabajando para la cooperación italiana, todo el ámbito de la reforma agraria y del Ministerio de Educación de Nicaragua en la época del sandinismo, 85-88, después estuve haciendo una maestría en Italia en desarrollo rural, soy ingeniero agrónomo, y cuando regresamos con mi familia a Argentina en el 91, vinimos con un proyecto del gobierno de Italia, en lo que se llamó la emergencia del 89-90, no sé si te acordás de lo que fue la gran crisis de esa época de la hiperinflación, cambios de gobierno, y bueno, estuvimos con programas sociosanitarios en San Javier, primero, construyendo centros de atención primaria en los barrios del Triángulo, la Flecha, barrios muy duros de pueblos originarios, de mocovíes y pescadores, ahí construimos el Centro Comunitario de Capacitación Comunitaria, creamos la cooperativa de pescadores, una de las primeras de la provincia, antes estaba la de Guaraní en Alto Verde, se hizo todo un trabajo de valor agregado en el pescado, se creó la Asociación de Pequeños Productores de la Costa, el Grupo Asociación de Mujeres de la Costa, se hicieron un trabajo muy fuerte en los 90, cuando en los 90 había todo un repliegue de lo estatal y avanzaba el mercado desaforadamente, y nosotros estábamos ahí apuntalando todo el tema de que no se perdieran empleo, que no se perdieran oportunidades para los jóvenes, trabajamos todo el tema de violencia de género. Y después, posteriormente, en el 2003, otro de los proyectos de la costa que trajimos con fondos también de la cooperación de Italia, fue la cooperativa de Arroyo Leyes, de frutilleros, cuando empezamos había una hectárea y media de frutillas, hoy hay 80 hectáreas que generan trabajo y valor para la zona, y un producto de origen, y ahí también se hizo un trabajo fuerte con feriantes, con artesanos, con desarrollo turismo local, desarrollo de turismo local. En Rincón, en el 94, con un grupo de vecinos, fundamos y fui el primer presidente de la Asociación Cultural de la Costa, también un ámbito de, yo digo de resistencia, porque provocamos en ese momento que en la plaza se hiciera era la feria de artesanos, que hiciéramos espectáculos a cielo abierto, era retener muchos jóvenes que por ahí no encontraban un hilo, digamos, conductor de lo cultural, y ahí trabajábamos fuerte con los jóvenes y artesanos y artistas de la costa. Y en el 2003 me tocó también coordinar como Naciones Unidas lo que fue la catástrofe hídrica, todo el sistema de Naciones Unidas, junto a los gobiernos locales, lo que fue la primera emergencia y la reconstrucción. Así que experiencia de gestión y ejecutividad, digamos, en lo que son los programas y proyectos territoriales son muchos años. Es decir que es una cuestión, una trayectoria bastante compleja y completa que llevas a cargo y además el orgullo de haber estado en la década de los 90, que nosotros somos tan críticos de lo que pasó en los 90 con otros países y en Latinoamérica en general, con las políticas neoliberales llevadas a cabo adelante por Carlos Menem en el caso de nuestro país y otros líderes en otros lugares. Pero, y haces cargo de todos esos proyectos, me parece que ha sido muy bueno y te ha dado una experiencia que hoy la podés volcar a la ciudad, a la novel ciudad de Rincón para poder desarrollarla con otro tipo de perfil. Más allá del respeto por la traición. No, y eran los 90 donde eran, digamos, las ONG se tenían que ocupar de un montón de acciones que el Estado no se estaba ocupando, ¿no? Pensemos en los sin techos acá de los 90, Cáritas, bueno, y la cooperación internacional ocupó muchísimo. En esta época estamos recuperando el Estado y me parece que esa es la importancia, la profesionalidad que tenemos que tener para gestionar el Estado, ¿no? Bueno, te agradezco mucho y para mí es un orgullo que estés y la verdad que personas con una trayectoria como las que tenés vos, con una coherencia ideológica que llevas adelante durante tantos años, estés participando de este proceso electoral, en este caso en Rincón, me parece excelente. Así que, Sergio, muchas gracias por estar y seguramente te volveremos a tener. Bueno. En otro momento, para hablar de muchos temas, los políticos y además los culturales. Dale. O los deportivos también. Ok. Nuestra lista es, lo digo así como chivo rápido, participación solidaria, la lista 201 del Frente Progresista para las elecciones primarias del 11 de agosto. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Y seguimos los solidados con música. Estamos con una de las figuras del rock santafesino. Bueno, recién bromeábamos y le decía el Tano, el Pato, pero es el Tato. El Tato Pastor, bienvenido con tu grupo Nitroplan a Los Olvidados. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar acá. Bueno, Tato, ¿por qué no nos contás un poco qué es Nitroplan? Realmente, escuchándolos en vivo, es una banda muy poderosa y potente realmente, del rock que a mí me gusta. Sí, sí. Bueno, Nitroplan es una banda joven, o sea, nació en junio del año pasado, 2012. Y bueno, es un estilo que lo llamamos New Rock Alternativo. O sea, es un estilo que conserva un sonido de rock crudo, pero a la vez son melodías muy modernas, con mucha energía. Y bueno, tuvimos nuestro debut en la Bienal, décima Bienal de Arte Joven, el año pasado. Ahí tuviste uno de los mejores premios, ¿no? Ahí tuve una mención muy linda, que fue una alegría muy grande, mejor vocalista masculino. Muy buena. Sí, y bueno, después seguimos tocando por acá, por Santa Fe, también salimos banda Revelación 2012 por los Poké Da Wars. Y bueno... Estuvieron en el Rock in Rio, como le digo yo. En el Rock in Rio, exactamente. Sí, sí, estuvimos en música en el río, que también fue una alegría grande, porque es uno de los escenarios más lindos y más grandes que tiene la ciudad. Y nos convocaron, así que muy contentos por eso, mucha cantidad de gente, así que muy contentos, sí. Bueno, contame un poco el historial de la banda, el último tiempo, dónde... Bueno, actualmente estamos con el orgullo de estar presentando ya nuestro primer trabajo discográfico, que se llama Analógico, el cual lo hemos editado en forma digital, paradójicamente. Ya lo vamos a mostrar, después que escuche la banda, usted va a decir, me voy a comprar el disco. En realidad lo editamos de forma gratuita, se puede descargar en nuestra página de internet, que es nitrocom.com.ar, en excelente calidad. Así que lo compartimos con la gente directamente. Y bueno, venimos de tocar en Sunchales el sábado pasado, una fecha muy linda, junto a Cabezones, Monstro y otras bandas regionales. Y bueno, tenemos varias fechas por acá, por el territorio nacional, para presentar Analógico por el país. Bueno, ¿qué temas van a tocar ahora? En el otro momento los presentamos a los muchachos, uno por uno, y que me cuenten ellos quiénes son y qué música, qué influencia tienen. ¿Vos qué influencia tenés, Tato? Y bueno, yo vengo de muchos palos distintos. Vengo al principio de Hard Rock, después me pasé un poco al Grunge, después al Metal, y ahora estoy como haciendo una licuadora de todos juntos, digamos. Pero bueno, varias cosas. Contán, ¿con qué tema alargan? Vamos a alargar con Huellas, que es el corte de difusión del disco. Bueno, lo escuchamos. Vale. Ya está, cerra la puerta, vas a necesitar un poco de paz. Y bueno, ya está, cerra la puerta, vas a necesitar un poco de paz. Verás nacer caminos que apatarán las sombras de tu piel Cada vez que se despierta es el comienzo de otro sueño cruel Dices que te quiere bien pero ves como inundar cuando sus huellas no son de las huellas No temas perder, despídete en sueños enterrados en papel Poderás nacer caminos que apatarán las sombras de tu piel No mereces caer en sus piedras No mereces caer en sus piedras No mereces caer en sus piedras Dices que te quiere bien pero ves como inunda el cuerpo sus huellas Esa moriría su devencia No temas perder, descuidete de sueños enredados en papel Quieras nacer, caminos te apagará la sombra de tu piel No mereces caer en sus redes Música Música